Una chiquilla diputada en Argentina ha propuesto poner un impuesto a los ricos al patrimonio. Eran pocos impuestos y parió la abuela. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prores. Porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo. Y Ofelia Fernández, una legisladora de Argentina que tiene 20 años, que lo único que ha hecho en su vida ha sido estar en el instituto, pero dedicándose a las asambleas y a los chiringuitos y cosas de estas. Y no ha visto una empresa en su vida ni ha conocido jamás lo que es el mercado laboral, emprender o gestionar, lo que sea. Pues ahora está de legisladora y propone sus ensoñaciones, como esta que vamos a ver a continuación. Por cierto, antes de todo, te recomiendo que me subas en Twitch, que estamos haciendo un montón de directos. Estamos con los de Fatchalan, estamos charlando, estamos... Bueno, 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 tienes que seguirme, que está abajo en la descripción y en el comentario he fijado el link. Ve allí y sígueme, que es la plataforma donde hago ahora los directos. Así que, de verdad, si quieres ver más, sígueme ahí. A ver qué nos cuenta esta chiquilla. El 1% de la población mundial concentra más riqueza que todo el 99% restante. Si miramos al primer mundo, como nos piden, veremos que en casi todos los países el impuesto a la riqueza supera el 4% del PBI. En Argentina es tan solo el 0,3. Vayamos por partes, centrémonos en el mito este del 1% controla el 99% de la riqueza o más riqueza que el 99% restante y todas estas cosas que son tremendamente falsas. Para empezar, que el 1% controla el equivalente al 40-50% restante y demás. O sea, ahí, ya está. No nos vengamos arriba. No es el 1,99, es 1, depende como lo calcules, entre el 40 y el 60. Primero mito. Luego, que no es de la riqueza del planeta, es de la riqueza en manos privadas. Porque la gran mayoría de riqueza es del Estado. O sea, escuelas, hospitales, patrimonio estatal, todo el terreno, todo lo que tiene el Estado, eso no se computa ahí. No se tiene en cuenta la riqueza que tienen los políticos en sus manos. Evidentemente, ahí eso no se incluye, no se incluye entre el resto. Porque ese 1% de ricos respecto al Estado y respecto a los gestores de nuestras vidas, pues se queda en poquita cosa. Esto para los que dicen que el 1% controla el 99% de la riqueza mundial. No, no, la mayoría de riqueza está en manos de políticos y demás. O sea, no os vengáis muy arriba. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta de esta cifra es que, bueno, es que esto no refleja prácticamente nada. O sea, esto de la riqueza representa pues lo que tienes realmente, lo que valen todas tus posesiones. Pero se le tienen que restar las deudas. O sea, una persona que tiene un euro en el bolsillo y no tiene deudas, tiene más riqueza que un porcentaje inmenso de la población. O sea, todo el mundo que tiene una hipoteca o que debe algo, cualquier cosa. O sea, cualquier persona que esté hipotecada para pagarse un piso, para hacer una empresa, para el coche o lo que sea, ya tiene menos riqueza que esa persona que no tiene deudas y solamente tiene un euro. Que no tenga nada más, solo un euro. Entonces, bueno, eso ya desestabiliza bastante todo esto. Porque tendemos a imaginarnos a este 99% de personas que, oh, es que tienen menos riqueza, que tal y igual. Pues que riqueza física, no la resta. No lo que tienen menos lo que deben. No, no, pensamos solamente en la parte esta y pensamos que es que es muy poquita esta parte de aquí. No, no, es que tienen hipotecas o tienen un montón de cosas. Otra cosa que no tienen en cuenta, que ahora mismo estamos pagando pues a lo mejor un tercio de nuestro sueldo para el Estado, para las pensiones. Que eso es un pagaré, o sea, eso es algo que nos debe el Estado. Es una riqueza que tendremos en el futuro. Tenemos una promesa de pago del Estado que nos va a dar esas pensiones. Por lo tanto, eso es riqueza. Eso es una deuda que nos tienen hacia nosotros, que también hay que incluirlo. Y por supuesto nos incluye, las pensiones no son poca cosa. Bueno, nosotros no vamos a cobrar pensiones, ¿no? Pero en teoría nos están quitando un montón de dinero para las pensiones. Dinero que no puede ser convertido en riqueza, pero sí en riqueza futura de las pensiones. Y tendrían que contarse también, pero no, evidentemente eso no se cuenta. Luego, otra cosa, se habla solamente de riqueza física. No se tiene en cuenta el capital humano. Es decir, todo lo que hemos aprendido, todos los cursos de primaria, secundaria, universidad y todo esto, todo el dinero invertido en ello no se cuenta y debería contarse. Todas las personas que han ido a la ESO, o que han ido a primaria, o que han ido a parvulario, todo eso, eso es capital humano que debería computar en la riqueza. Porque efectivamente eso es riqueza humana, es riqueza del conocimiento y tal, y es una inversión que se ha hecho en capital humano. Así que todo eso debería contarse también. Si se contasen todas estas cosas, se igualaría muchísimo eso. Y luego comenta que hay un porcentaje muy bajo respecto al PIB de los impuestos al patrimonio en Argentina y que en el resto del mundo, pues oye, 4% del PIB, no sé qué, no sé cuántos. A ver, quizás es que hay más riqueza en esos países ricos. Como se está fijando en los países ricos, igual es que atraen capital y hay más inversión y por lo tanto hay más riqueza y por lo tanto representa más. Pero bueno, vamos a hablar de este impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio no es al dinero ahorrado. Es que cuando hablan de riqueza, estos pues entienden que no, es que tienen un montón de dinero en el banco. Amancio Ortega tiene todos los millones en el banco y están ahí y no le importa a lo más mínimo darnos una parte, no pasa nada si cogemos dinero de ahí porque total, es dinero en una caja fuerte, no pasa nada, no. La riqueza cuenta evidentemente el dinero que tenga en el banco, que no suelen tener demasiado respecto a su riqueza, y también cuenta el valor de su empresa, de todos los activos que tiene, de todo lo que tiene en funcionamiento. Imagínate que a estas personas ricas pues les dicen, no, a partir de ahora cada año tienes que pagar un 1% de tu patrimonio. El impuesto de patrimonio pues te ponemos un 1%, a ver, este 1% de dónde sale, de los ahorros, no, de los activos. O sea, tiene que destruir 1% de sus activos para pagar este impuesto. O sea, tiene que reducir su empresa en un 1%. O sea, el 1% de sus trabajadores va a quedar en paro. El 1% de su producción va a desaparecer, o sea, va a aumentar la pobreza. ¿Qué vas a hacer luego? ¿Repartirlo? A ver, si ese dinero está invertido en un sitio que funciona, que no quiebra, que mantiene, que la gente compra, que la gente necesita y que se está produciendo de esa manera porque es eficiente, porque el mercado así lo ha decidido, ¿qué vas a hacer tú? Lo vas a quitar y tú eres más lista que esos inversores y que esos trabajadores y que todos esos, eres mucho más lista y sabes dónde irá mejor ese dinero que ellos. Y no, vas a quitar un montón de trabajos, vas a quitar un montón de producción y tal, y vas a poner tú ese dinero pues donde te apetezca, ¿no? A mantener a esas personas que se han quedado en paro. Increíble, de verdad, fantástico. Y además, quitas ese 1% de la empresa porque pagan el impuesto al patrimonio, pero esos trabajadores que has despedido ya dejan de pagar IRPF. Esas ventas que has hecho, pues ya dejan de pagar IVA. Ese impuesto de sociedades desaparece. O sea, estás perdiendo impuestos a cambio de destruir empresas. Es absurdo. Es que no ves que no encaja por ningún lado, que no funciona eso. Somos un país en el que uno de cada dos niños tiene hambre. Venimos ya golpeados y vamos a estar peor. Se está cayendo todo el mundo al mismo tiempo y hay que pensar cómo se va a saldar esta crisis. A ver, si hay hambre ahí de esto, pues ¿qué se soluciona eso? ¿Destruyendo empleo? ¿Destruyendo empresas? ¿Así se soluciona que los niños tengan hambre? Eso creo que no funciona del todo, ¿eh? Con 10 años igual sí que se puede pensar eso. Con 20 ya lo veo un poco así, así. De verdad, céntrate un poquito. No se puede pedir más esfuerzos ni más sacrificios a los pobres. No se puede pedir a alguien que tiene tres trabajos y aún así no completa las cuatro comidas que se esfuerce más. Ni a alguien que se quedó sin trabajo que se esfuerce más. Le toca a los ricos. Porque todo se soluciona con más impuestos. Ese trabajador que necesita tres trabajos para llegar a final de mes, igual si le bajase los impuestos le iría mejor. Digo yo. O si bajase los impuestos a las empresas y atrajese y sin inversión extranjera, las empresas competirían por él y entonces le tendrían que subir los sueldos. No sé, digo yo, ¿eh? Digo yo. Pero no, esta se centra en el saqueo, ¿no? Esto que le ha ido tan bien a Argentina los últimos 70 años, pues profundizar en ello. No probar otra cosa diferente, no. Mejor profundizar en lo que llevan 70 años sin que les funcione. Es un impuesto que pagarían 10.000 personas de 40 millones de argentinos y argentinas. Me encanta cómo defienden las minorías, pero los ricos no. O sea, como solo son poquitos, pues mira, respecto a toda esta cantidad de gente, pues vamos a oprimir a las minorías. Según esta tía, pues está muy bien esto, ¿no? Pues a ver, igual, ¿no? Igual, no sé, las minorías hay que respetarlas igual que a todo el mundo, ¿no? A todo individuo hay que respetarle. O sea, esto de saquear a las personas me parece muy feo. Y además de que es contraproducente. Paolo Roca, el hombre más rico de la Argentina, tiene un patrimonio de 9.700 millones de dólares. ¿Te complicaría mucho tener 9.699, Paolo? Igual a él, ¿no? Pero a los trabajadores que tendría que despedir para poder pagar ese impuesto un año, porque al año siguiente tendría que destruirlo otra vez. O sea, cada año tendría que reducir su empresa un 1% hasta que, pues, desaparezcan las empresas y la gente, pues, no tenga para comer. Y es alucinante. Pues, hombre, a él su bolsillo no le afectaría demasiado. Pero a sus trabajadores sí, ¿eh? Además, imagínate que decide vender su empresa o llevarse a la empresa para que no le saquen de esta manera. Que es que esto es algo que nunca entiende la izquierda, ¿no? Mucho quejarse de la fuga de cerebros, de que los trabajadores se tienen que ir del país porque aquí pagan muy poco, pero no se dan cuenta de que las empresas se tienen que ir del país, que fuga de capitales y fuga también de cerebros. Pues, claro, que para montar una empresa algo de coco hay que tener. Pues, eso no se dan cuenta. Eso no se dan cuenta que es por la falta de ingresos que se llegan a tener. Por las grandísimos impuestos que hay aquí. No, eso no lo entienden. Esa fuga de capital. La fuga de cerebros sí porque les afecta. La fuga de capitales no. Porque es a esos, ¿no? Es a esa minoría de emprendedores locos que están ahí para que les saquemos. Ay, Dios mío. Los vamos a dejar quejarse. Hombre, pues, sí, ¿no? Libertad de expresión. O sea, ya ni quejarse. De verdad, Argentina está así de mal. Madre mía, pero qué barbaridad es esta. Madre mía, cuánta maldad en esta chiquilla, por favor. Llevaba en jam desde Argentina muchísimo tiempo pidiéndome que comentara algo de esta chiquilla. Y bueno, ya por fin. Es que este vídeo es alucinante, de verdad. Ay. Mito tras mito, bulo tras bulo, mentira tras mentira. Pensamiento mágico infantil tras pensamiento mágico infantil. Pero bueno, hasta que el vídeo espero que os haya gustado. Espero que os guste, que os vaya comentando todas estas cosas. Y si es así, si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de denuncias, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no te gusta, comparte a lo de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal. Que yo no te voy a cobrar impuestos por suscribirte, ni te voy a robar, ni patrimonio, nada, nada. Es gratis. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te convenza alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le da me gusta.